¿Sí se oye? Ah, gracias. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Estamos en esta rueda de prensa para la presentación de la propuesta de la Junta de Castilla y León sobre los fondos europeos. Como saben ustedes, estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León para superar entre todos lo que ha sido la pandemia del coronavirus en este último año. Saben ustedes, además, que en este mes se cumple precisamente un año de la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en Castilla y León y en España. Y, por tanto, estamos hablando de una situación excepcional, no, excepcionalísima, porque no solo ha sacudido a España, a Europa, al mundo entero. Por tanto, quiero decir que, hablando de los fondos europeos para la recuperación económica de Europa, de España y de Castilla y León, tenemos que enmarcarlo en lo que ha sido la crisis sanitaria de la pandemia y, gracias al esfuerzo de todos, estamos reduciendo el impacto de la tercera ola. Como saben ustedes, el vicepresidente y portavoz ya anunció el lunes que la apertura de todos los establecimientos hosteleros, centros comerciales, centros deportivos, el sector del juego, está condicionada a que se alcance el 35% de la ocupación de COVID en las UCIs. En este momento les puedo anunciar que la evolución es buena, es favorable, no solo en la incidencia, sino también en la hospitalización en planta y en UCI, y que, desde luego, esperamos, confiamos que el lunes se pueda proceder a cumplir este acuerdo de apertura. Dicho esto, y enmarcando lo que es la situación sanitaria que ha provocado la crisis económica, vamos a hablar, por tanto, de la crisis económica y, sobre todo, hablar del futuro con esperanza. El futuro es Europa, el futuro es Europa que nos trae las vacunas y que necesitamos que el Gobierno de España multiplique por cuatro el suministro de vacunas que se hace a la comunidad autónoma de Castilla y León. Saben ustedes que nuestra comunidad autónoma está en los primeros puestos siempre, en los puestos de vanguardia, en lo que se refiere a vacunación de las personas en nuestra comunidad autónoma. Pero necesitamos que el Gobierno de España incremente el ritmo de vacunación, se multiplique por cuatro el número de vacunas que recibimos en nuestra comunidad autónoma. Tengo que decir también que ese futuro que se abre, el futuro a la esperanza que se abre con la vacunación, también tiene un sinónimo en Europa con lo que es el futuro, con la esperanza en que la recuperación económica sea una realidad en el año 2021 y que, gracias a los fondos europeos, entre todos, consigamos ese esfuerzo de iniciar la recuperación económica. La pandemia no va a frenar el impulso de modernización de nuestra comunidad autónoma. Y, desde luego, vuelvo a insistir, los fondos europeos son una puerta abierta a la esperanza. Suponen una oportunidad de futuro que Castilla y León va a aprovechar, como hemos hecho en otras ocasiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Avanzando, por un lado, en la transformación digital y el desarrollo sostenible, que es el reto verde. Promoviendo la cohesión económica, social y de desarrollo territorial en nuestra comunidad autónoma. También apostando por algo que consideramos importante. Apostando por el desarrollo rural, apostando también por el reto demográfico. Queremos mejorar la competitividad de las empresas, queremos mejorar la competitividad de las pymes y de los autónomos. Queremos mejorar su posición en el mercado, que sean capaces de ganar volumen, de ganar tamaño, de que sean más fuertes y más competitivos de cara al futuro. Todo con la modernización como herramienta de transformación de nuestra sociedad, que cada día está más necesitada de recursos eficientes. ¿Qué vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León? Vamos a emplear todas nuestras energías para que nuestra comunidad obtenga al menos 5.000 millones de euros del paquete de fondos de la nueva generación. Estamos hablando de un paquete, por tanto, muy grande, 5.000 millones de euros. Viene a corresponder el 6% de los 84.000 millones de ayudas directas que van a corresponder a España. Sabemos que es un objetivo muy ambicioso, pero también sabemos que es un objetivo especialmente justo y, por tanto, irrenunciable. Pedimos una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se produzca un reparto objetivo, un reparto justo, un reparto equilibrado de esos fondos. De estos 5.000 millones de euros que nos planteamos como objetivo, que esperamos que lleguen a nuestra comunidad autónoma, que esperamos que lleguen esos 5.000 millones a Castilla y León, la intención es que sea de la siguiente manera. El 50%, 2.500 millones de euros que sean gestionados directamente por el Estado, a través de inversiones con cargo a los presupuestos generales del Estado, y mediante el apoyo a empresas de manera directa, también a través de los instrumentos denominados manifestaciones de interés o de los proyectos estratégicos. Los otros 2.500 millones, a través de los fondos que nos corresponda gestionar directamente como Gobierno autonómico, como Junta de Castilla y León, y que enfocamos hacia la recuperación y la modernización de las pautas que, por supuesto, marque Europa. Estamos hablando de proyectos y actuaciones encaminadas al mantenimiento del empleo en los sectores más castigados por la pandemia, en primer lugar. También invirtiendo en equipamiento y en personal, garantizando el curso escolar, por poner un ejemplo, los servicios sociales y, por supuesto, la atención a las personas afectadas por la crisis sanitaria. Financiando proyectos digitales, proyectos de eficiencia energética y de gestión de residuos. También de mejora de los servicios de prevención, de la mejora de los servicios de extinción de incendios y salvamento en el medio rural. Por supuesto, proyectos de movilidad eléctrica y sostenible, por citar tan solo algunas de las actuaciones propuestas por parte de la Junta de Castilla y León. Somos una comunidad que, desde luego, tiene experiencia y que sabe emplear bien los recursos que proceden de Europa. Lo hemos demostrado a lo largo de las últimas décadas y ese buen uso es el que vamos a aplicar a todos los fondos que lleguen a nuestra comunidad. Estamos abordando la gestión de los fondos europeos desde la coordinación, la participación, la transparencia. Y, por supuesto, nosotros vamos dando pasos, cumpliendo con nuestras tareas, haciendo los deberes. La transparencia y el control nos parece algo fundamental que se debe desarrollar, que se debe realizar en todas las fases del proceso de gestión de estos fondos. Y ahí tengo que decir que el Gobierno de España debe establecer mecanismos objetivos y de transparencia que aseguren que los fondos llegan a los objetivos planteados. Creamos, como saben, en nuestra comunidad autónoma una oficina de coordinación de los fondos de la Unión Europea. Lo hicimos en el mes de septiembre, hace ya prácticamente seis meses y, sin casi, seis meses. Hemos elaborado una estrategia a través del documento Iniciativas de Recuperación y Resiliencia en Castilla y León, con la participación de distintos sectores de la sociedad. Consonancia con los objetivos establecidos por la Unión Europea, del propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Y, asimismo, hemos desarrollado una biblioteca de proyectos de nuestra comunidad. Hemos recogido hasta este momento 446 proyectos, que vienen a suponer en torno a 6.500 millones de euros. Es decir, hay, desde luego, proyectos y volumen más que suficiente para poder cubrir esos 2.500 millones que vendrían directamente a la Junta de Castilla y León. Estos, desde luego, se completarán con todos aquellos esfuerzos públicos y privados que se formulen en esos mecanismos del Gobierno de España, en las manifestaciones de interés o en otras convocatorias que formule el Gobierno de nuestro país. Junto con lo anterior, tengo que decir que también hemos creado dos tipos de mecanismos de participación. O, mejor dicho, tenemos dos tipos de mecanismos de participación. Por un lado, un primer mecanismo en el que se articula en torno a aquellos órganos ya creados, no sé, por ejemplo, el Consejo del Diálogo Social, por poner un ejemplo, el Consejo de Políticas Demográficas, el Consejo también de Cooperativismo Agrario, el Castellano y Leonés de la Salud, en fin, son una serie de consejos, la Plataforma del Tercer Sector y hay otros muchos consejos. Y un segundo tipo de mecanismos a través de la creación ya de tres mesas específicas, la empresarial, científico-tecnológica y de coordinación con las corporaciones locales. Por tanto, los órganos que existen con antelación a esta situación y estas tres mesas que hemos creado específicamente, empresarial, científico-tecnológica y de coordinación con las corporaciones locales. En definitiva, yo creo que estamos dando pasos para estar preparados, para presentar proyectos que ayuden a transformar, a modernizar, a hacer mejor la vida a las personas que viven en Castilla y León y, por supuesto, a aprovechar los fondos que recibamos y que sean necesarios. Para que esto sea una realidad, vuelvo a insistir en algo que creo que es necesario. Consideramos que el Gobierno de España tiene que dar los pasos decisivos para que haya un reparto justo de los fondos a todas las comunidades autónomas. que se tenga en cuenta, por poner un ejemplo, algo especialmente relevante, no solo para Castilla y León, sino para muchas comunidades autónomas, gran parte del territorio de nuestro país, que es que se tenga en cuenta el reto demográfico. Nos parece algo especialmente relevante. No se pueden ir produciendo situaciones que generen agravios entre unos territorios y otros. Y, por tanto, esperamos que esos 5.000 millones de euros de los fondos de la nueva generación sirvan para llegar a la recuperación y a la modernización y a la transformación de nuestra comunidad autónoma. De igual manera, estos fondos de la nueva generación, por supuesto, no nos olvidamos de otros fondos europeos que consideramos también especialmente relevantes para nuestra comunidad autónoma, que están dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. Y me estoy refiriendo a la política agraria común y me estoy refiriendo a los fondos estructurales y de inversión. Fíjense, esperamos como mínimo tener la misma cantidad para la política agraria común que en el periodo anterior. Y estamos hablando, por tanto, de 6.435 millones de euros. Y estamos hablando también de los fondos estructurales de inversión y la misma cantidad que hemos recibido en el periodo anterior y son 1.400 millones de euros. Por tanto, en la financiación global de este periodo 2021-2027 con cargo a los fondos procedentes de la Unión Europea, los de la nueva generación, los de la política agraria común, los fondos también estructurales y de inversión, esperamos que ascienda a la cifra global de 12.835 millones de euros. Las cifras hablan por sí solas. Estamos frente a una oportunidad histórica que vamos a aprovechar. Seremos capaces, desde luego, de dar lo mejor de nosotros mismos. Y estoy hablando de la sociedad en su conjunto. Estoy hablando de Castilla y León en su conjunto. Estoy hablando del sector privado. Estoy hablando de las personas. Estoy hablando también de todas las administraciones. Creo que es fundamental. Administraciones, sectores empresariales y sociales, todos juntos de la mano en busca de ese progreso, de esa modernización, de esa reactivación económica de nuestra tierra. Es fundamental hacerlo juntos, hacerlo posible y seguir caminando en esa modernización y transformación que queremos para Castilla y León. Muchas gracias a todos. Y tiene la palabra el consejero de Hacienda, que explicará con detalle. Muchas gracias, presidente. Presentaré un PowerPoint a continuación que informa con una poco más de concreción lo que ya el presidente ha avanzado y que además estará a su disposición para que lo puedan utilizar en la medida en que lo deseen todos los medios de comunicación. Nuestra comunidad ha aprovechado bien los fondos europeos en el pasado. Hemos sido receptoras de fondos europeos desde nuestra adhesión a la Unión Europea en el año 1986 y hemos estado ya en cinco periodos de programación europea que son los que tienen aquí descritos. Aquel primero que vivimos entre el año 69 y 93 y el último del que hemos disfrutado recursos entre el año 2014 hasta el año 2020 que recién se finalizó a través del FEDER, del Fondo Social Europeo, del Fondo de Cohesión, del FEADER y del Fondo Europeo Pesquero. En términos de PIB, Castilla y León ha pasado de ser considerada en aquellos primeros periodos región menos desarrollada entre los años 89 y 2006, región en transición entre el año 2007 y 2013 y en la última etapa, a partir del año 2014, nuestra situación de PIB nos permitió ser considerados por la Unión Europea como región más desarrollada. Por tanto, estos fondos que hemos utilizado en Castilla y León han permitido nuestra evolución también a juicio de la propia Unión Europea en términos de PIB. También ha habido una distinta orientación en cuál era el destino de estos fondos. En aquellas primeras etapas, fundamentalmente los fondos FEDER iban destinados a infraestructuras de todo tipo y ya en los últimos periodos, fundamentalmente, a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la competitividad y, por tanto, hemos pasado de recibir fondos para nuestro desarrollo como región menos desarrollada vinculados a infraestructuras, por tanto, fondos de más fácil gestión, a fondos vinculados a competitividad y, por tanto, a nuestra posibilidad de ser más productivos e internacionalizar nuestra economía. En términos de fondo social, lógicamente, estamos hablando de mantenimiento del empleo, formación, inclusión e igualdad de oportunidades, así como lucha contra la pobreza. Estos son los fondos que hemos recibido en Castilla y León en el último periodo, el que hemos finalizado justo hace tan solo unas pocas semanas, el periodo 2014-2020. Hemos recibido fondos, básicamente, procedentes del FEDER, 969 millones de euros en todo el periodo, del FEDER, 328 millones de euros, del Fondo Social Europeo, 86 millones de euros y, en menor intensidad, del Fondo Marítimo y Pesquero, a menos 7 millones de euros. En total, de esos fondos estructurales y de inversión, prácticamente 1.391 millones de euros, a los cuales habría que añadir los fondos de la Política Agraria Común, que saben que son algo más de 900 millones cada uno de estos siete años, con una suma total de 6.435 millones de euros. En definitiva, Castilla y León ha recibido en el actual marco, el marco que recién ha finalizado, 2014-2020, un volumen de 7.826 millones de euros entre la PAC y entre los fondos estructurales y de inversión. A partir de estas últimas semanas y estos últimos meses, ya en el proceso de negociación del nuevo marco financiero plurianual para el periodo 21-27, y comienzo ya a hablar, por tanto, de la nueva etapa, pues coincidió ese proceso en plena situación de la pandemia. La pandemia fue declarada por la ONS hace ahora justo un año, el 11 de marzo, y eso introdujo un primer debate, que es la modificación de los reglamentos de los fondos europeos en los consejos de 23 de abril y 30 de marzo, flexibilizando la gestión de los mismos, y el 27 de mayo del año pasado, creando este plan de recuperación para Europa y, por tanto, los fondos Next Generation. Fue entre el 17 y el 21 de julio cuando el Consejo Europeo acuerda la creación de este marco financiero plurianual y estos fondos Next Generation orientados al doble objetivo de la transición ecológica y digital. Aquí tienen ustedes los fines, los objetivos, los criterios estratégicos, las áreas concretas, las prioridades de inversión. No me entretengo, pero, básicamente, quédense con la idea de que el 37% de estos recursos son para transición ecológica y el 20% para transición digital. Hablamos, lógicamente, de estos fondos Next Generation. Este marco financiero plurianual de la Unión Europea, en su volumen global, asciende a un total de 1,8 billones de euros, de los cuales el marco financiero plurianual ordinario, el que hubiera habido de no haber pandemia, supone 1.074 millones de euros, y los fondos Next Generation, los que se derivan de estos acuerdos europeos como consecuencia de la pandemia, 750.000 millones de euros. 750.000 millones de euros distribuidos como tienen en estos siete instrumentos. Dos son instrumentos nuevos, el instrumento MRR, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, absorbe la mayor parte de los recursos, y el mecanismo RIAT-IU, que también tiene un volumen relevante. El resto, los otros cinco, son complementos de fondos que existían hasta el momento. Por entrar en cada uno de ellos, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia absorberá prácticamente el 90% del total de los recursos, tanto en forma de transferencias como de préstamos. Transferencias llegarán a España prácticamente 70.000 millones de euros, y en préstamo el importe máximo sería el 6,8% de la renta nacional bruta. Los fondos RIAT ascienden a 47.500 millones de euros. También es un fondo nuevo. A España llegarían prácticamente algo más de 12.400 millones de euros. A Castilla y León se nos han asignado 335 millones de euros. Saben ustedes, porque lo hemos hecho ya público, que aquí estamos en pleno desacuerdo con esta distribución, que es claramente perjudicial para los intereses de Castilla y León. Si, lógicamente, tuviéramos tiempo en las preguntas, podríamos detallar el perjuicio que se ha ocasionado. Pero háganse la idea de que del total de reparto que se ha hecho por el Gobierno, nos ha tocado solo esta cifra que comentábamos anteriormente. 17.500 es el fondo de la transición justa, de los cuales 10.000 son del RIAT, 7.500 del marco financiero ordinario. Con la asignación que ustedes tienen aquí, el 4,5% de este fondo llegará a España. Estamos hablando de que España dispondrá de unos 750 millones de euros del total de 10.000. La cifra no es muy relevante, porque lo que se tiene en cuenta es la situación actual de los distintos Estados miembros respecto de situación en minería o en centrales térmicas. Y España ya decidió cerrar tanto su minería como las centrales térmicas, proceso que se complementó el año pasado antes de aprobarse estos nuevos fondos de transición justa. Desarrollo rural, un complemento de 7.500 millones de euros, de los cuales 83 llegaron a Castilla y León, 717 al conjunto de España. Horizonte Europa, un complemento de 5.000 millones de euros, para un total de 84.000, con los objetivos que tienen ustedes aquí descritos. InvestEU, 5.600 millones de euros. Y, finalmente, Rescue, que fundamentalmente es para el tema de protección civil, 1.900 millones de euros adicionales. No entro aquí al detalle de todo ello, lo tienen esas slides que les acabamos de presentar. A partir de ahí, nosotros hemos venido trabajando en esta dirección desde el principio en Castilla y León. El 17 de junio, como ustedes recuerdan, firmamos en Castilla y León el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social entre la Junta y los grupos parlamentarios mayoritarios. Ya había una referencia a estos fondos estructurales de la nueva generación. En julio del año 2020, a mitad de año, ya procedimos a la modificación de los programas operativos FEDER y Fondo Social para garantizar la percepción de más recursos en el periodo que terminaba. El 10 de septiembre constituíamos la Oficina de Coordinación de Fondos Europeos en nuestra comunidad autónoma, así como los mecanismos de participación que ha descrito el presidente. Se publicó en el boletín oficial del 10 de septiembre, publicado en el boletín oficial de la comunidad el 11 de septiembre. Tienen ustedes aquí la composición y funciones de la oficina, así como los instrumentos de participación a los que ha hecho referencia el presidente, que yo tampoco detallo. Estamos en una triple fase. En primer lugar, se elaboró una estrategia que enviamos al Gobierno el 6 de octubre. Tenemos una biblioteca de proyectos que remitimos también al Gobierno el año pasado y estamos trabajando ahora con los proyectos de orientación financiera, los que van a tener financiación efectiva de estos fondos europeos. Este escenario inicial del documento estratégico incluía 10 componentes y 71 iniciativas estratégicas. Aquí tienen ustedes los 10 componentes. Tampoco me detengo en ellos. Están en nuestra página web en transparencia, dándose información de las mismas. En términos de biblioteca de proyectos, estamos hablando de que tenemos ahora una bolsa de proyectos en Castilla y León de 446 proyectos por 6.500 millones de euros. De ellos, 296 tienen componente digital, 208 tienen componente de transición verde, 182 tienen carácter público, 137 proyectos privados, 127 público-privados. Lógicamente, es una bolsa muy relevante que iremos presentando en función de las características, condiciones y acceso a los fondos que se nos vayan comunicando. Y ahora estamos en la fase ya, lógicamente, de presentar estas iniciativas, tanto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como al RIAD, de acuerdo con ese plan nacional que el Gobierno tiene que presentar antes del 30 de abril a la Unión Europea y también participando en las conferencias sectoriales donde se asignan fondos a la Junta o presentando proyectos a las manifestaciones o expresiones de interés. Tienen ustedes aquí el total de manifestaciones de interés que se han convocado hasta el momento. Tampoco quiero detallarlo ni extenderme en los mismos y cómo se presentan estas iniciativas a través de los correspondientes partes y los correspondientes criterios para los partes. No quiero tampoco detallarme. Sí significarles que a día de hoy en las conferencias sectoriales que se han celebrado se han asignado ya del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a Castilla y León un total de 228 millones de euros con estas cantidades que ustedes ya conocen. Lo más relevante en el ámbito de la Consejería de Familia para el Plan de Choque de Economía de Cuidados y Refuerzo de la Política de Igualdad y Cohesión 151 millones de euros que ya se ha presentado al Gobierno el día 8 del mes de febrero pasado y que, lógicamente, a medida que vayamos conociendo nuevas asignaciones de fondos, pues lo iremos ya computando. Este es el volumen global de las asignaciones de fondos que ya conocemos a la Junta de Castilla y León del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 521 millones de euros de los cuales 228 se nos han asignado en conferencias sectoriales y 293 a través de la Ley de Presupuestos para Política Medioambiental 214 para Política de Vivienda 79. Por tanto, 521 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 335 millones del RIAT 1. Aquí saben ustedes, porque lo he dicho antes, que de los 10.000 millones Castilla y León solo percibirá 335, menos incluso de lo que nos correspondería con un mero reparto de los fondos conforme al sistema de financiación autonómica. Si se hubieran aplicado los criterios del sistema de financiación autonómica que ya de por sí son perjudiciales para Castilla y León, nos hubieran correspondido 600 millones de euros. Con los criterios decididos por el Gobierno nos corresponden solo 335 millones. Y, finalmente, estas son las finalidades que hemos presentado para estas propuestas de la RIAT-EU, tanto para FEDER y para Fondo Social. No entro a detallarme, pero tienen que ver con el impacto de esta crisis sanitaria, con la gestión de la misma y el apoyo a los sectores productivos que peor lo están pasando. Y, finalmente, esta es la asignación que tenemos a día de hoy de estos fondos Next Generation para la comunidad de Castilla y León con cargo a estos siete ejes o fondos o mecanismos que les hemos señalado anteriormente. El mecanismo de recuperación y resiliencia nos ha asignado ya 521 millones de euros. RIAT-EU, 335 millones de euros. Desarrollo rural, 84 millones de euros. Total, 940 millones de euros. Nuestro objetivo, como ha dicho el presidente, es el que tienen ustedes aquí descrito en esta página, que a Castilla y León lleguen de fondos Next Generation un total de 5.000 millones de euros. De esa cifra, la mitad sea gestionada por el Gobierno de España en Castilla y León y la otra mitad, otros 2.500 millones de euros a la Junta de Castilla y León a través de todos los mecanismos. Queda una parte muy relevante de asignar. Por tanto, frente a esos 2.500 a los que aspiramos, ya se nos han asignado 940 y aspiramos, por tanto, a la asignación del resto al total del importe del que abramos. Si a esto le sumamos otros fondos europeos durante el periodo, fundamentalmente la PAC, donde el objetivo, lo ha dicho el presidente, es no perder ni un euro de lo que percibimos en el periodo anterior, y los fondos estructurales y de inversión, cuyo objetivo es el mismo, estaríamos hablando de una suma total en todo el periodo de programación, 21-27, de todos los fondos europeos con cargo al marco financiero preanual de 12.826 millones de euros para Castilla y León, de los cuales prácticamente algo más de 6.400 proceden de la PAC, 5.000 millones de Next Generation y 1.391 millones de fondos estructurales y de inversión. Y acabo aquí, que es lo que queda por delante, en este caso, fundamentalmente con el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es la principal parte de estos fondos Next Generation. Pues antes del 30 de abril, el Gobierno tendrá que presentar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ante la Unión Europea. Nosotros esperamos que en este plan se tengan en cuenta las estrategias que en Castilla y León les hemos enviado el 6 de octubre y les hemos enviado también en el mes de diciembre. Dos meses tiene la Unión Europea para aprobar estos planes, por tanto, hasta el 30 de junio. Y a partir de ahí comenzará la fase de ejecución. Por tanto, ya en la segunda parte de este año tendrán ya que conocerse volúmenes y cifras de lo que nos va a corresponder efectivamente y también las convocatorias de ayudas que puedan llegar al sector privado, a las empresas. El periodo de ejecución es hasta diciembre del año 2023 y el periodo de certificación y de pago hasta finales del año 2026. Esto es lo que yo les quería significar y, naturalmente, pues a disposición de sus preguntas. Pues gracias a los dos por la exposición. Vamos a iniciar ese turno de preguntas con Laura Ríos de la cadena COPE en Castilla y León. Laura, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo primero sobre este asunto me gustaría preguntar cuál es el calendario que se baraja. Ha solicitado el presidente la convocatoria de la conferencia de política fiscal y financiera. Me gustaría saber con qué margen cuentan para poderse reunir y presentar esta propuesta. Y sobre otro asunto me gustaría preguntar también de cara a ese consejo interterritorial que se va a celebrar hoy cuál es la postura de Castilla y León, si es partidaria mantener el cierre de la comunidad autónoma hasta Semana Santa, si son necesarios criterios comunes para todo el territorio. Y de cara a la desescalada del 8 de marzo, me gustaría saber si va a ser en bloque toda la comunidad autónoma o si se va a excluir a Soria, como se ha comentado en las últimas horas. Muchas gracias. Vamos a ver, la última pregunta ya está contestada en la primera parte de mi intervención. Como ya anticipó el vicepresidente y portavoz al finalizar el otro día el Consejo de Gobierno, por tanto, me reitero en lo que he dicho. En segundo lugar, respecto de la postura en el Consejo Interterritorial, mire, más allá de una posición concreta de una determinada comunidad autónoma, yo lo que quiero es reclamar, pedir, rogar, exigir. Utilicen ustedes el verbo que quieran. Quiero que el Gobierno de España adopte con todas las comunidades autónomas una postura común. Necesitamos, hoy más que nunca, que el Gobierno de España lidere, coordine la postura, la respuesta de todas las comunidades autónomas cómo debemos actuar en la Semana Santa. Creo que es imprescindible. Y eso es lo que vamos a reclamar en el Consejo Interterritorial, más allá de una medida concreta, de una forma de actuar. Tenemos que tener en este país una posición de país, que luego las comunidades autónomas seamos capaces de adaptar a las peculiaridades, adaptar a las circunstancias. No es lo mismo la situación epidemiológica u hospitalaria en una determinada comunidad autónoma que en otra. No es lo mismo, a veces, dentro de la propia comunidad autónoma. Pero necesitamos una postura común ante la Semana Santa y eso lo tiene que liderar el Gobierno. Y la posición de la Junta de Castilla y León va a estar siempre tendiendo la mano, colaborando, ayudando al Gobierno de España, como lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Respecto de la primera pregunta, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que, por no reunirse, no se reúnen ni de manera telemática. Es que eso es claro y evidente. Y consideramos, hacemos nuestras las palabras de manera clara, las palabras del Consejo de Estado en las que dice que es necesario apostar por unos criterios objetivos y transparentes en materia de lo que es la gestión de los fondos europeos. Respecto específicamente ya al Consejo de Política Fiscal y Financiera, bueno, tal vez haya dicho que no haya habido ningún consejo telemático, creo que alguno ha habido, pero lo que sí es verdad es que ese es el mejor instrumento que tenemos para colaborar entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y no se está utilizando. Y es fundamental que el Gobierno de España dé un paso adelante y diga, lidere, impulse el modelo de recuperación económica que queremos para el futuro. No sé si, Carlos, quieres aclarar alguna. Lo has comentado muy bien. La verdad es que el año pasado, antes de la pandemia, nos reuníamos para hablar del escenario presupuestario y este año no hemos tenido ninguna reunión de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es urgente. Nosotros lo hemos pedido, yo se lo he pedido por carta a la ministra, que se convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reconsidere los fondos distribuidos con cargo al mecanismo RIAD-IU y que, por tanto, haya un procedimiento de gestión de estos fondos más transparente, más justo y más equilibrado entre las comunidades autónomas. Continuamos ahora con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería insistir en las preguntas de mi compañera, sobre todo, está hablando de llegar a una postura de todo el territorio nacional, pero parece que todo el mundo es partidario, todas las comunidades autónomas son partidarias de mantener ese acerramiento perimetral. Sin embargo, Madrid sigue manteniéndose al margen. ¿Esto podría romper esa unidad a la hora de planificar la Semana Santa? ¿Creen que se podría llegar a convencer a la Comunidad de Madrid para que mantenga ese cierre perimetral? Y en el tema de la desescalada, por lo que se deduce de sus palabras, señor presidente, el consejero de Fomento y Medio Ambiente adelantó una posibilidad o una garantía de que se va a desescalar el lunes sin que realmente se haya adoptado esa medida? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta ¿cuál era? La primera pregunta era sobre la postura de todo el territorio en el Consejo Interterritorial. La posición de la Comunidad de Madrid. Es que a veces voy a intentar tomar nota porque más que preguntas son reflexiones. vamos a ver vuelvo a insistir el gobierno de España tiene que liderar tiene que coordinar y tiene que trabajar de la mano de las comunidades autónomas. Es fundamental que ante problemas comunes haya criterios comunes respuesta comunes sin perjuicio de que luego cada comunidad autónoma pueda adaptar en función de sus peculiaridades epidemiológicas o hospitalarias. tenemos criterios comunes hasta los 250 puntos de incidencia acumulada pero es que hace meses que no estamos en 250 por tanto tenemos que tener criterios comunes ante la situación de Semana Santa y criterios comunes cuando la incidencia acumulada supere los 250 para que no haya una dispersión de respuestas de las comunidades autónomas y esa es una labor que tiene que realizar el gobierno de España y va a contar siempre con la colaboración y la lealtad de la Junta de Castilla y León. La otra cuestión era... Sí, sobre la desescalada eso es. Sobre la desescalada vuelvo a insistir es que lo explicó con meridiana claridad el portavoz el lunes al terminar el Consejo de Gobierno La apertura está condicionada a que se alcance ese 35% que son 195 personas ocupando la UCI y la incidencia acumulada la que ya saben ustedes y así se eliminarán las medidas excepcionales. Estamos... No hay como tal un acuerdo formal pero está tomada la decisión política cuando se materialice el acuerdo lógicamente se publicará en el boletín oficial de Castilla y León. Por tanto, mire más allá de la... Bueno, pues la habilidad que podamos tener todos a la hora de explicar incluso yo mismo a la hora de explicar las cosas tenemos las ideas claras tenemos el camino trazado y vamos a ir tomando la decisión. Para que todo el mundo tenga claro lo importante en esto es actuar con prudencia en la desescalada. Actuar sin prisas no queremos evitar recaídas que todo el mundo le quede claro que ese es el objetivo y nuestro adversario en estos momentos de todo el gobierno no solo de los miembros de la Junta de Castilla y León los consejeros y yo como presidente sino también todas las personas que componen el gobierno de la comunidad viceconsejeros secretarios directores generales y demás estamos obsesionados en superar la pandemia en superar al virus y desde luego hacer una apuesta clara por la esperanza que es la vacunación y que es también los fondos europeos. Pues ha llegado el momento de la intervención de Roberto Mayado desde Onda Cero. Roberto, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Quería preguntarle habla de la meridiana claridad que han tenido a la hora de lanzar ese mensaje pero es verdad que tras la intervención del vicepresidente el lunes ayer algunos consejeros tenían que salir a matizar o aclarar alguna de esas palabras. No sé si eso sumado a la duración del consejo del gobierno del lunes y el retraso que hubo en la convocatoria evidencia también que hay dos maneras de ver la desescalada en el gobierno regional. Y luego quería preguntarle también al consejero cómo se van a territorializar los 2.500 millones a las empresas que podrían llegar a las empresas de la comunidad si algunos de esos fondos están condicionados a que afecten al menos a dos comunidades autónomas. Muchas gracias. Mire, en fin, yo voy a confesarlo. El consejo de gobierno empezó más de media hora tarde porque yo me despisté. Claro, si a eso le añadimos que el consejo de gobierno ya no empezaba a la hora habitual sino que era una hora bastante más tarde pues a veces las cosas se retrasan pues por elementos tan sencillos y simples como eso. si de esa cuestión usted está diciendo una categoría general que llega a no se sabe qué parte del infinito mire, la Junta de Castilla y León tiene claro cuál es nuestro objetivo. Más allá de que todos podamos explicar las cosas con mayor o mayor o menor fortuna el objetivo está claro y a partir de ahí todo lo demás sobra. yo niego la mayor que las cosas se discuten en el consejo de gobierno pues claro que sí que hay debate por supuesto me parecería una irresponsabilidad el venir aquí y decir que en el consejo de gobierno ni se discute ni se debate todo lo contrario a partir de ahí todo lo demás son cuestiones periodísticas en las que yo por supuesto ni entro ni voy a valorar. La que se me hace a mí dentro de los 2.500 millones de euros que esperamos que el gobierno invierta dentro de sus presupuestos en Castilla y León una parte pueden ser actuaciones propias del presupuesto del Estado y otra van a ser lógicamente presentación de iniciativas de empresas de Castilla y León a esas manifestaciones de interés planteadas por el gobierno nosotros estamos colaborando muy activamente para que nuestra comunidad tenga una posición de presentar iniciativas en ese contexto esto lógicamente parte del liderazgo de las empresas y por tanto hay que estar al tanto de apoyar las empresas es lo que hacemos desde Castilla y León el día 17 de febrero tuvimos una reunión muy amplia creo que fueron más de 600 las empresas que se unieron a esa videoconferencia también la presidió el propio presidente de la Junta de Castilla y León donde animábamos a seguir colaborando para presentar proyectos estratégicos de carácter empresarial a esas manifestaciones de interés algunas de ellas lógicamente son proyectos de más de una comunidad autónoma desde el punto de vista empresarial y lógicamente esta es una forma también desde el punto de vista de las empresas de atraer fondos a Castilla y León presentar buenos proyectos empresariales para luego obtener ayudas con las convocatorias europeas desde radio nos sigue esta mañana César Aldecoa César buenos días hola qué tal buenos días presidente consejero y yo sí sí perdona César es que creo que quería puntualizar algo presidente un momento apuntar las preguntas para que no se me olviden adelante César perdona quiero insistir en el tema de la desescalada porque quedan claros cuáles son los criterios pero le quiero preguntar al presidente desde qué momento van a entrar en vigor esa relajación de medidas como decía el consejero de fomento a las 12 de la noche del lunes o hay que esperar al consejo extraordinario para conocer los datos y saber si se van a relajar las medidas y sobre la moción de censura de la que viene hablando el partido socialista podemos ya anunciado que se va a sumar quería saber si creen que está cercano si temen que se pueda presentar próximamente gracias mire cuando se produzcan los criterios de desescalada cuando se produzcan los criterios de desescalada esta se producirá nunca antes del lunes por tanto está claro si se producen por ejemplo hoy o mañana se cumplen esos objetivos de desescalada el lunes entrará en vigor si no ya veremos la evolución es favorable y positiva vamos a tener tranquilidad vamos a esperar yo creo que en esto la prudencia debe guiar nuestros pasos y que todo el mundo tenga claro que estamos con ellos con los que sufren con los sectores económicos que me consta que están sufriendo porque me lo hacen llegar familiares personas cercanas queridas otras personas de manera indirecta que sepan que estamos con ellos voy a poner un dato ya están recibiendo los 17.000 hosteleros que han pedido las subvenciones cerca de 50 millones de euros es algo que quiero insistir y recordar por poner encima de la mesa un dato respecto de la moción de censura mire le voy a decir yo como presidente y todos los consejeros estamos obsesionados en una cosa en las personas de Castilla y León estamos preocupados en superar la pandemia sus consecuencias las sanitarias y las económicas como estamos demostrando hoy aquí estamos trabajando gestionando hemos aprobado los presupuestos más voluminosos de la historia de nuestra comunidad autónoma esa es una realidad mire la Junta de Castilla y León está trabajando como gobierno sólido unido pensando en las personas de Castilla y León otras formaciones políticas están preocupados por sus sillones no es ese nuestro problema ni nuestra preocupación Desde Castilla y León Televisión nos pregunta hoy Manolo Torres Manolo adelante Buenos días presidente buenos días consejero me gustaría hacer dos preguntas una es ha mencionado presidente que tiene que haber una posición común que tiene que liderar el gobierno en torno a la desescalada de la semana santa y me gustaría saber cuáles serían los criterios son mínimos de esa posición común estoy pensando ahora mismo por ejemplo que no se pueda salir de las comunidades autónomas que se mantenga el cierre y una segunda que hace referencia al Partido Popular por las informaciones de los últimos días de ciertos movimientos que podría poner en cuestión su liderazgo que ha salido el propio presidente del Partido Popular a nivel nacional a apoyarle qué valoración hace a esas informaciones que están saliendo respecto de la posición común vuelvo a insistir yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es apostar claramente porque haya un plan nacional sobre cómo actuar en semana santa y ahí buscaremos el consenso y ahí se tendrá que ver y hablar y valorar es creo un trabajo que deben realizar la ministra de sanidad y los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas y a ellos vamos a dejarle en ese sentido el trabajo la consejera de sanidad sabe lo que hay que hacer confiamos todos en ella y por tanto tranquilidad a este respecto respecto de la otra cuestión pues digo un poco lo mismo que cuando me preguntaban ustedes por la moción de censura mire mi preocupación en estos momentos son las personas de Castilla y León mi preocupación en estos momentos es superar la crisis sanitaria es reactivar la economía es ayudar a quienes están pasando dificultades respecto de mi partido de mi formación política pues lo tengo que decir con claridad lo he dicho en muchas ocasiones es patrimonio de los afiliados y tiene que ser un instrumento al servicio de la sociedad yo agradezco el respaldo público que ha dado el presidente nacional de mi partido al que le quiero una vez más reiterar aquí y agradezco su pregunta mi lealtad y la del Partido Popular de Castilla y León eso que quede claro también quiero agradecer pues el apoyo de otras personas en fin Javier Maroto Cuca Gamarra su apoyo y su colaboración y yo conozco perfectamente cuál es la voluntad de Pablo Casado su voluntad su objetivo es unir el centro derecha quiere liderar el centro derecha y él sabe perfectamente que para conseguir eso tiene desde luego en el Partido Popular de Castilla y León y en mi persona uno de sus principales apoyos para seguir fortaleciendo este partido para seguir mejorando su unidad este partido para seguir mejorando sus resultados electorales eso es lo que quiero reflexionar cuando llegue el Congreso hablaremos de todo esto mientras tanto las personas de Castilla y León siempre y ahora la pandemia la crisis sanitaria la reactivación económica turno ahora para la intervención de visitación Andrés de la agencia ICAL Visi adelante buenos días sí hola buenos días ustedes insisten en contar con unos criterios objetivos para el reparto de los fondos aparte del reto demográfico cuáles serían también esos objetivos luego le quería preguntar una valoración sobre lo que dijeron ayer los agentes del diálogo social que le piden que intervengan porque ven que se está frenando por parte de algunos miembros del gobierno y luego permítame a ver si he entendido bien lo de la desescalada porque yo no sé si no hay una cierta confusión el lunes se reúnen y ven si las UCIs como media están al 35% en ese caso se podría abrir en provincias que estén las UCIs al 25% es que no sé si se ha podido crear una cierta confusión con las palabras que dijeron ayer dos de los consejeros que dieron a entender que en todas las provincias el lunes se iban a levantar esas medidas excepcionales no sé si se ha podido crear una cierta confusión por eso le hago esta pregunta gracias si se ha generado si se ha generado alguna confusión pues yo pido disculpas en nombre de los consejeros que intervinieron y en nombre de todas las personas yo creo que las decisiones están meridianamente claras una vez que se cumplan los objetivos de ocupación hospitalaria de UCIs de incidencia acumulada las medidas especiales excepcionales como reiteró y dijo el vicepresidente y portavoz después del consejo de gobierno se adoptaría el acuerdo mañana tendremos consejo de gobierno si hemos llegado a ese cumplimiento se aprobaría el acuerdo y si no pues tendríamos que ir esperando yo creo que la evolución es positiva todo lo demás es especulación respecto de los objetivos eran los objetivos de Jorge sí los criterios objetivos para el reparto es que no he puesto aquí objetivos los criterios de reparto que sean objetivos mire creo que hemos insistido en varias ocasiones qué modelo queremos de crecimiento económico en nuestro país nosotros queremos que España mire al interior que el gobierno de España apueste por una política que refuerce el interior de nuestro país y que refuerce por tanto el interior de nuestra comunidad autónoma por eso el reto demográfico consideramos prioritario fundamental tuve la oportunidad en representación de la Junta de Castilla y León de explicárselo a la presidenta de la Comisión Europea a la señora Van der Leijer esa es una realidad por supuesto la transformación digital no sólo para que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones para poder tener un proyecto de vida un proyecto empresarial para que puedan mejorarse los servicios públicos de prestación a las personas de nuestra comunidad autónoma sino también el reto verde o sea no hay una comunidad autónoma que apueste por el medio ambiente mejor que Castilla y León no sólo por hectáreas de superficie arbolada también por la apuesta que hacemos por eliminar las escombreras por mejorar la depuración por mejorar los abastecimientos de agua es desde luego una apuesta clara por el medio ambiente eso es el futuro no sólo el futuro es el medio ambiente en las grandes ciudades también el medio ambiente la transformación digital tiene que llegar al territorio tiene que llegar al mundo rural para poder desarrollar el proyecto de vida el proyecto empresarial el teletrabajo las nuevas formas de trabajar de manera segura en nuestro territorio en nuestra comunidad autónoma Sí había una pregunta pendiente sobre si podría estar en riesgo el diálogo social Ah sí 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 mire yo creo que si uno analiza con perspectiva las declaraciones que se hace siempre sobre el riesgo del diálogo social ya no esta legislatura sino las legislaturas anteriores son frecuentes que todas las partes pues analicen la situación que si puede estar en riesgo mire el diálogo social su propio nombre indica es diálogo es poner encima de la mesa propuestas a veces distintas contradictorias y a partir de ahí buscar el lugar común en el encuentro común yo quiero decir en este sentido que la consejera de empleo tiene la confianza de todo el gobierno y la mía como presidente ella y también todo su equipo el vice consejero y todos los miembros que están trabajando día a día en este ámbito creo que el diálogo social es precisamente eso dialogar desde la posición contradictoria para llegar a un acuerdo seguimos adelante ahora con Adrián Arias de la agencia EFE Adrián cuando quieras Sí, hola buenos días quería saber en primer lugar en qué estado se encuentran las iniciativas de la comunidad y si estos proyectos para captar los fondos de la Unión Europea ya cuentan con el visto bueno de la comisión creada por el gobierno de España para tal fin y sobre el plan de Semana Santa perdón que insista pero es que no me acaba de quedar muy claro ha asegurado que deberían que haber ciertas adaptaciones autonómicas entonces quería saber si se refiere concretamente a los cierres perimetrales es decir que aunque exista un plan o un marco común luego las comunidades puedan decidir por así decirlo abrirse perimetralmente gracias vamos a ver no ha quedado claro porque no hay un plan nacional de Semana Santa por tanto lo que pedimos exigimos reclamamos reiteramos una vez más al gobierno es que haya un plan nacional y ahí va a contar con nuestro apoyo a partir de ahí actuar con prudencia el virus está entre nosotros y aunque la comunidad autónoma de Castilla y León está siempre en los puestos de privilegio a la hora de vacunar todavía no hemos llegado a esa inmunización de grupo necesaria necesitamos más vacunas del gobierno de España y nosotros ya nos encargaremos de aplicárselas a las personas de Castilla y León con la rapidez que venimos haciéndolo hasta ahora por tanto el gobierno de España tiene que decidir no puede estar refugiado en el Consejo Interterritorial tiene que decidir tiene que tomar decisiones yo confío en la ministra y desde luego confío en la voluntad de todas las comunidades autónomas respecto a la primera pregunta le cedo la palabra al consejero de Hacienda pues evidentemente no se nos ha convocado todavía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no hay una distribución precisa de las cantidades que van a corresponder a cada comunidad y tampoco se nos ha confirmado que estas iniciativas que ya hemos presentado desde Castilla y León pues hayan tenido ya el visto bueno para poderse gestionar y ejecutar es verdad que ese plan nacional de recuperación y resiliencia de España se va a presentar como máximo el 30 de abril hay estos dos meses por parte de la Unión Europea y por tanto es verdad que todavía se está en plazo por parte del Gobierno para proceder a estas confirmaciones de las cantidades y peticiones que nosotros les hemos venido remitiendo como les digo nuestra primera estrategia desde el día 6 de octubre y nuestra biblioteca de proyectos ya está en manos del Gobierno desde el año pasado Damos paso ahora por tanto a Beatriz Consuegra de Europa Press cuando quieras Beatriz puedes hacer tu pregunta Hola buenos días tengo varias cuestiones respecto a la Semana Santa más allá de lo que coordine o no coordine el Gobierno de la Nación Madrid sí que ha planeado abrir en Semana Santa entonces me gustaría saber qué es lo que opina usted en concreto sobre el diálogo social los agentes económicos y sociales le han pedido a usted que por favor se reúna con ellos dicen que se niega a reunirse y me gustaría saber si usted comparte la desaparición de la Fundación Anclaje y luego una última pregunta ayer dijo Inés Arrimadas que se iba a reunir con usted no sé si hay una fecha para esa reunión gracias No respecto a la última no hay fecha respecto a la primera el plan de Semana Santa reiterar lo que he dicho creo que es fundamental que hay una posición común y eso es lo que queremos lo que queremos todos y respecto del diálogo social bueno insistir una vez más en que este es un Gobierno de diálogo ¿no? de diálogo institucional de diálogo político de diálogo civil y por supuesto de diálogo social yo creo que lo hemos reiterado ¿no? y en fin yo creo que son muchos los acuerdos que hemos firmado a lo largo de esta legislatura en fin los planes de choque del año pasado por poner un ejemplo el año pasado me he reunido más veces con el diálogo social he firmado más acuerdos que mi antecesor en cualquiera de sus años probablemente las circunstancias han sido especiales han sido distintas pero eso es una realidad creo que hay que recordar que el último logro es el plan de choque el segundo plan de choque que fue hace tan solo una semana son dos meses y medio me parece que fue tres meses lo que se consiguió por tanto yo creo que hay que tener tranquilidad yo creo que en estos momentos hay que pedir a todo el mundo serenidad sabemos que en estos momentos de pandemia pues todo el mundo tiende a ponerse más nervioso de lo normal y sacar a lo mejor muchas veces pues una palabra o una frase de contexto yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo por contribuir a la a la comunidad autónoma con nuestros palabras y con nuestros hechos la serenidad el sosiego creo que en estos momentos hay mucha gente con responsabilidades importantes que está desenfocando el tiro de cuál es la preocupación en la calle la preocupación en la calle se llama superar la pandemia apostar por la vacunación apostar por la reactivación económica eso es lo importante lo otro es desde luego importante pero ahora el objetivo prioritario es explicar esto de lo que estamos hablando ahora hablar de cómo vamos a aprovechar los fondos europeos para la reactivación económica cómo podemos exigir al gobierno cuatro veces más de vacunas para poder seguir poniendo las vacunas a las personas de Castilla y León y que lleguemos cuanto antes a esa inmunidad de grupo esos son los objetivos eso es el camino que tiene trazado a la Junta de Castilla y León y por donde vamos a seguir trabajando todo lo demás siendo importante es secundario desde el diario ABC nos sigue esta mañana Isabel Jimeno Isabel adelante hola buenos días si yo tenía dos preguntas es una sobre esas previsiones o deseo de los fondos que se quiere que lleguen a Castilla y León esos 5.000 millones qué esperanza tienen de que sea realidad de que llegue esa cantidad dado que en ese primer reparto por ejemplo solo ha llegado un 3,5% a Castilla y León y por otra parte respecto a la desescalada creo que yo el lunes lo entendí bien pero a ver corríjanme en principio se abriría a partir del lunes se levantarían esas medidas excepcionalísimas en todas las provincias si se alcanza el 35% más o menos de ocupación en el conjunto de la comunidad se levantaría en todas las provincias y luego ya las siguientes fases de desescalada serían 14 días después o sea a partir del 22 como mínimo y ya teniendo en cuenta ese 25% de ocupación en UCI en cada provincia es así y me imagino que entraría en vigor en todo caso a partir de las 6 de la mañana del lunes porque hay toque de queda muchas gracias creo que lo ha dicho usted muy bien no le voy a poner ninguna coma a lo que usted ha explicado sin perjuicio de que pueda estar sometido también a que se me haya pasado algún pequeño detalle lo que usted ha dicho por tanto escuchó y entendido muy bien al vicepresidente el lunes respecto de los fondos ¿cuál es nuestra esperanza? pues hombre nosotros queremos creemos y necesitamos que el gobierno de España sea el gobierno de España de todas las personas de todas las partes de nuestro de nuestro territorio y que haya una política proactiva en favor del interior de nuestro país no de Castilla y León del interior de nuestro país creo que el reto demográfico es un objetivo fundamental y confiamos y deseamos en que el gobierno haga caso pues a órganos tan importantes como el Consejo de Estado que le pide que haya mayor objetividad y que se garantice la transparencia de los fondos que no sea que no se apueste por una red clientelar yo creo que eso es algo en lo que estamos comprometidos todos exigimos esperamos y deseamos que el gobierno vaya en esa línea otro diario el norte de Castilla pregunta ahora allí tenemos a Antonio García Encinas Antonio cuando quieras Hola buenas tardes quería preguntarle insiste mucho en el tema de los criterios únicos o para todas las comunidades no sé si esos criterios no sirven los que están ya fijados en el famoso semáforo de niveles de riesgo y que incluye todas las medidas que se pueden que se pueden tomar también quería preguntarle si en el caso de que Madrid insista en abrir perimetralmente le diré algo a su compañera Isabel Díaz Ayuso dada la incidencia que siempre ha tenido Madrid en la evolución de los contagios en Castilla y León y sobre la visita de arrimadas pues que espera de esa visita cuando por fin se produzca muchas gracias respecto a la visita de arrimadas pues cuando se produzca hablaremos de ello respecto de la situación de la Comunidad de Madrid cuando se produzca también hablaré de ello y respecto de la desescalada pues la primera pregunta era sobre la desescalada nuestra intención es analizar día a día los datos y por supuesto bueno pues que vaya evolucionando todo de manera adecuada y correcta creo que era también el plan de Semana Santa ¿no? Sí es que la primera pregunta lo que decía es si esos criterios que se pedían muchos de ellos no estaban en el semáforo mire cuando se aprobaron los criterios comunes la guía de actuación para las comunidades autónomas muy pocas comunidades autónomas estaba por debajo de 250 puntos de incidencia si usted analiza de un simple vistazo la evolución de la incidencia de todas las comunidades autónomas en muy pocos momentos ha habido una generalidad una gran mayoría de comunidades autónomas que hayan estado debajo de los 250 niveles de actuación creo que si algo nos ha enseñado la primera y la segunda y la tercera ola es que tenemos que apostar por criterios comunes por encima de los 250 puntos de incidencia para que no haya 17 niveles de escalada totalmente distintos yo creo que eso es algo importante desde luego creo que nosotros como cualquier otro gobierno estamos actuando con la mejor de las voluntades con el conocimiento que nos da el escuchar a los expertos con conocer los datos y eso es lo que estamos trasladando a la sociedad yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor no lo estoy diciendo hoy la consejera de sanidad lo viene reiterando consejo en los consejos territoriales interterritoriales del sistema nacional de salud con bastante frecuencia y lo hemos dicho siempre y por supuesto que esos criterios comunes se adapten cuando hablo de peculiaridades no estamos hablando la situación de Baleares o de Canarias que es igual que la de Castilla y León Canarias solo se puede llegar por barco o por avión a Castilla y León son muchas las fórmulas por las que se puede llegar por barco desde luego no pero lo que quiero decir es que estamos rodeados abrazados por distintas comunidades autónomas y además tenemos muchísimos kilómetros de frontera con el país vecino de Portugal no es lo mismo las circunstancias y las peculiaridades de cada comunidad autónoma no es lo mismo tener en una provincia pues tipo el tamaño de no sé de Salamanca aproximadamente pues tener el número de hospitales y el número de de camas hospitalarias tanto de planta como de UCI que tener disperso el sistema sanitario de Castilla y León a lo largo de todo el territorio geográfico Pues nos vamos ya al mundo de Castilla y León allí está Ricardo García Ricardo adelante Hola buenos días yo le quería preguntar presidente si de cara a este lunes cuando posiblemente se pueda se puedan suprimir ya esas medidas excepcionales que permitan la reapertura de ciertos sectores si al hacerse bajo un criterio para toda la comunidad que es ese 35% de ocupación en UCI si no les preocupa que en algunos lugares como puede ser la provincia de Sorio incluso la misma la misma capital soriana donde la incidencia todavía sigue siendo muy alta si no les preocupa que eso pueda derivar en un repunte o que se pueda entender como una decisión precipitada gracias estamos valorando la situación día a día creo que es algo también en lo que hemos insistido todos los miembros del gobierno valoramos la situación día a día y valoramos la situación de cada provincia de cada parte de la comunidad autónoma de cada área de salud día a día vamos a ver cómo evolucionan los datos a los que yo tengo conocimiento pues parece que la evolución es positiva y por tanto vamos a tener confianza y tranquilidad sin mandar una vez más un mensaje de prudencia el que estén abiertas las terrazas no quiere decir por poner un ejemplo que se pueda estar sin mascarilla en la terraza que estén abiertas las terrazas no quiere decir por poner otro ejemplo que se pueda fumar en las terrazas el que estén abiertas las terrazas no quiere decir por poner un ejemplo que no haya que cumplir el límite de aforo por mesas eso es algo importante y hablo de la hostelería pero también hablo podría hablar cuando de otros sectores hay que cumplir las indicaciones de las autoridades sanitarias siempre porque lo hacemos por el bien de cada una de las personas por el bien de sus seres queridos con los que se relacionan pero sobre todo por el bien de la sociedad en su conjunto yo sé que en estos momentos la fatiga el cansancio los apuros económicos y sociales de las personas y de las familias son muy grandes pero tenemos que seguir manteniendo este esfuerzo porque si no todo lo que hemos hecho hasta ahora no tendría sentido tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo y ahí desde la seguridad sanitaria apostar por una reactivación económica con los fondos europeos nos quedan tres intervenciones vamos con la primera de ellas que es la de Ángel Villascusa del diario.es Ángel cuando quieras adelante buenas que tal yo tengo dos preguntas la primera para el consejero han hecho hincapié en la necesidad de ser transparentes a la hora de gestionar o de anunciar estos fondos europeos y le quería preguntar si tan transparentes como ha sido su consejería y como ha sido la Junta de Castilla y León con respecto a los 426 millones de euros que se han concedido en préstamos y en ayudas a empresas de la comunidad a través del Instituto de Competitividad Empresarial ayudas que bueno se anunciaron se sabe cuántos proyectos han sido receptores pero no cuáles ni de qué sectores ni hay una información de qué empresas han sido beneficiarias entonces eso y también le quería preguntar aprovecho para preguntarle si finalmente se va a informar de qué empresas de Castilla y León o qué autónomos han recibido esas ayudas y una segunda pregunta para el señor Mañueco que no tiene nada que ver con lo que se está aquí debatiendo esta semana se va a presentar el documental de la plataforma Netflix sobre Nevenka Fernández que fue la concejala acosada en Ponferrada por el entonces alcalde Ismael Álvarez en aquel momento después de que fuera condenado el señor Álvarez usted era secretario regional y consejero de la presidencia y le cito textualmente dijo que esa sentencia el hecho de que fuera acusado el señor Álvarez no podía empañar su gestión y que tampoco podía haber una relación entre una situación personal y una situación de gestión política de los intereses de los ciudadanos 20 años después y cómo ha cambiado la mentalidad en España se arrepiente de esas declaraciones gracias pues los datos de cada uno de los proyectos se publican hasta el límite donde permite la normativa especialmente la de protección de datos muchos de ellos lógicamente incluso se publican en el boletín oficial de la comunidad de Castilla y León mire lo que dije lo dije y efectivamente vamos a ver qué es lo que sale de Netflix pues continuamos y continuamos con Alessandra González de Noticias Castilla y León Alessandra hola buenos días presidente Inés Arrimadas descartó ayer que Ciudadanos pueda participar en una moción de censura de Castilla y León usted tuvo alguna duda al respecto y por otra parte Pablo Casado sí que le ha mostrado ya apoyo público tras las informaciones de ayer le ha llamado o ha recibido algún mensaje en el ámbito privado muchas gracias el ámbito privado es privado lo que puedo decir es que la relación entre Pablo Casado y yo es fluida normal natural por supuesto que agradezco su su apoyo el que hizo público él y otros miembros de la dirección nacional del partido lo agradezco sinceramente de corazón como también de corazón le reitero una vez más mi apoyo a este respecto mi lealtad a su figura como presidente nacional del partido reitero lo que he dicho antes a este respecto decir también que respecto de Arrimadas y la moción de censura mire yo es que mi preocupación es lo he dicho las personas hay otros que están preocupados con los sillones nosotros estamos preocupados por las personas por superar cuanto antes la pandemia por reactivar cuanto antes la economía pues vamos a cerrar el turno de preguntas en la gaceta de Salamanca desde donde pregunta Javier Hernández Javier hola buenos días presidente esta semana decían desde el gobierno de España concretamente Fernando Simón que había que hacer un esfuerzo porque quedaba a lo sumo un mes y medio de pandemia no sé si los datos y las previsiones que maneja la junta y los expertos apuntan que no es que termine la pandemia pero puede que haya pasado lo peor en un mes y medio o por el contrario que quedan bastantes que quedan oleadas por delante y un poco en este sentido otra pregunta de cara a futuras reescaladas y desescaladas no se han planteado sacar a las grandes superficies del mismo saco que la hostelería que no que no necesariamente vayan siempre en el mismo pack que a priori puede que no sean lo mismo no hace falta quitarse la mascarilla puede haber un control de aforos no sé si es una medida que se han planteado para el futuro La evolución de la pandemia la hacemos diariamente y también con una previsión con una planificación por supuesto que la respuesta que damos en la segunda ola no ha sido la misma que hemos dado en la tercera ola he hablado de las terrazas en la segunda ola se cerraron las terrazas en la tercera ola hemos abierto las terrazas cualquier otra modificación de cara al futuro veremos ha citado usted la figura de Fernando Simón y yo ya saben que cuando me citan a esta persona pues me echo a temblar porque si ha dicho eso en fin espero que esta vez acierte en cualquier circunstancia nosotros nos iremos adaptando a la situación que vivimos creo que lo importante en estos momentos es una vez más reiterar por mi parte como presidente de la junta como presidente de todas las mujeres y de los hombres de Castilla y León pedimos reclamamos reiteramos necesitamos más vacunas cuatro veces más vacunas de las que recibe la junta de Castilla y León eso es lo que pido lo que reclamo lo que exijo lo que reitero lo que demando una vez más al gobierno de España porque esa es la esperanza eso es el futuro esa es la superación de la pandemia y eso todavía hoy no nos lo da el gobierno de España hemos llegado al final muchas gracias a todos gracias